Bueno, señores, gracias y bienvenido por estar con nosotros en la transmisión de MR Voice & Promotion. El micro de hotel y casino, soy Jorge Ebro y estoy con el gran profesor Roberto Quezada. Roberto, buenas noches. Bienvenido. Bueno, estamos en la primera pelea. El cubano Yildo de Pestre contra el estadounidense Brent Oren. El peso ligero, pesado. Yildo de Pestre de Santa Clara, Cuba. Un hombre que tiene cien de pelea profesionales. ¡Gilando ya! ¡Juego! Y aquí viene el primer conteo de la noche. Buena combinación. Yo le digo una buena a Pestre y a EBC contra el otro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Súlese la hora. Es la medicina para un bolsador. Con el respeto. Ahí está Depestre. Una vez más trabajando el cuerpo. La derecha abajo. Vamos a ver si puede finalizar en este primer asalto. Ahora tira Oren, la mano zurda. Se cubre bien de Pestre. Tira arriba a Oren. No se nos da, Yildo. Cerra, cerra. Yildo debe venir con el gancho de izquierda. Tiramos la derecha para el gobierno con el gancho de izquierda. Es necesario tirar el gancho de izquierda. Eso debe ser ahora. Por esto. Combinación arriba, claro. En este punto le da mucha confianza al contrario. Y ha respondido bien Oren después de ese knockdown. Parecía que estaba ido. Pero lo está ayudando. No combina el Pestre. La derecha con el gancho de la medicina. Bien. Pensando. Ahora tirando la mano derecha. Responde Oren. ¡Juego! ¡Vamos! 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 Me da la impresión de que tiene 10 de gancho. Pero hay que mirar. Abajate inteligente, Yildo. Esperamos otra vez. De Pestre necesita tirar el gancho de izquierda. Está trabajando abajo. Oren defiende bien De Pestre. Pero sin duda alguna, la acción de la estadounidense ha aumentado el volumen. Yo creo que De Pestre tiene que llevarlo. ¡Varíale la mano atrás, Yildo! ¡Gorre! Está bajando ahora abajo nuevamente. ¡Ponle, porle, Yildo! ¡Ponle! ¡Ponle tú! ¡Varíasela a esa! ¡No tiene nada! ¡Ponle, porle! ¡Ponle! ¡Ponle, porle! 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 Termina el primer asalto. Suena la campana. El segundo asalto. Comienza el segundo asalto de esta pelea entre el cubano Yildo de Pestre y el estadounidense, Brent Oren. Ahora un poco más activo de Pestre. ¡Vivo, vivo, Yildo, vivo! Repito una vez más, necesita combinar, necesita el gancho de izquierda. Está tirando a la derecha aislada. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, Rolo! ¡Tú primero, y a la derecha! Sigue tirando arriba el primer estadounidense. Le ha dado mucha confianza a la Pestre. Y una cosa que no sabemos, no es posible que no se sientan los jugadores de Pestre. ¡Ahí, Rolo! ¡Ahí, Rolo! ¡Ahora, buen golpe, Hildo arriba! Tiene que tirar más, tiene que trabajar más de Pestre. Porque Oren sigue tirando hacia adelante. Sigue tirando hacia adelante, sigue en el medio de rinco. Debería llevando hacia atrás de Pestre. Y, por ejemplo, el equipo de Ciclo está abajo, puede ser frente. ¡Ahí, Rolo! ¡Ahí, Rolo! ¡Ahí, Rolo! BOREN Y ahora sí, un golpe muy bueno para el segundo conteo que recibe Oren. Y ahora está buscando a nuestra vez si pueden realizar esto. Muy bueno para De Pestre porque cuando parecía que Oren estaba levantando. De Pestre con una derecha. De Pestre se ve muy bien físicamente. Si logra alcanzar un nivel de calidad técnico y táctico importante, pudiera hacer algo en la división ligero-pesada. Porque seguramente se ve muy sólido. Termina el asalto. Tus impresiones de Roberto en este asalto. Comienza el tercer asalto. Este combate entre el cubano Gildo de Pestre y el estadounidense Brent Oren. No se va a levantar, no se va a levantar. Acaba el combate señores. Un golpe para el cubano Gildo de Pestre. Una historia espectacular para Gildo de Pestre. Trabajando con golpes al cuerpo. Comienza la jugada Gildo de Pestre. Por las tres de todo, 22 segundos. El campeonato Gildo de Pestre. Comienza la jugada Gildo de Pestre. ¡Gracias!